Nosotros creemos que la ley debe amparar que parejas que quieran comprometerse, que quieran jurarse fidelidad, auxiliarse mutuamente, lo puedan hacer, independientemente de su condición sexual. Yo creo en la igual dignidad de todas las personas y de todas las parejas. Desde el humanismo cristiano hay buenas razones también para apoyar el matrimonio igualitario. Lo mismo la adopción homoparental, por eso yo en lo personal no quiero comprometer a todo el partido. Y espero que podamos avanzar, por lo menos como ha dicho Juan Enrique Pí, presidente de la Fundación Iguales, en la aprobación de la idea de legislar durante esta legislatura. Es una meta que todos tenemos y que queremos cumplir. Es una demanda muy sentida por todas las organizaciones de diversidad sexual, que hoy por fin da su primer paso y comienza su tramitación legislativa. Y en ese sentido queremos hacer un llamado. El llamado es a debatir este tema con altura de miras, con respeto, a entender las historias que hay detrás, las historias de las personas que aman, de las personas que no pueden casarse, de las personas que no pueden tener la afiliación de sus hijos determinada y la importancia que tiene eso para miles de familias hoy en día en Chile.